Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos. Este es su programa, Explorando Ando. El día de hoy les tengo una lista de películas muy padres, muy bonitas, porque aparte los protagonistas no son humanos, los protagonistas van a ser perros, perros superpoderosos. Es del año 2019 y la verdad es que la historia me encantó, porque aparte de que es una película entretenida para los niños chiquitos, les gustan mucho este tipo de mascotas, pues es una película con mensaje, podríamos incluso decir que hasta educacional, porque creo que todos, o bueno la mayoría en algún momento, si no de niños, de adultos, pues hemos tenido un mejor amigo, una mascota entrañable, hemos compartido con estos animalitos, pues momentos inseparables, momentos inolvidables y pues siempre es bueno concientizar a los niños desde chiquitos que si van a comprar cachorritos pequeños, bueno pues estos cachorritos van a crecer y no siempre van a ser tan chiquitos y tan adorables como al principio. Entonces pues que asuman esa responsabilidad de una nueva vida para cuidarla, para alimentarla, para sacarla a pasear, para bañarla y por supuesto también para educarla, ¿no? Los perros adiestrados son de mucha ayuda sobre todo para los humanos en ocasiones de desastres, también en accidentes, como por ejemplo cuando se practican deportes extremos, ya sea este paracaidismo o quizá esquí, muchas veces las personas sufren pues accidentes y quedan sepultadas pues a muchos metros bajo tierra, de nieve, de escombros y estos animalitos pues no son de mucha ayuda, ya que ellos con su superpoder olfativo, su oído que escucha vibraciones muchísimo, muy inferiores, más bajas que las del ser humano, pues utilizan estos dones, estos superpoderes para encontrar y salvar vidas. La película de Red Dog, pero la verdad es que esta película de 2011 tiene en Google un 87% de aprobación, un poco inferior a la película que tiene Hashi, pero también es una de mis películas favoritas. Curiosamente yo también tuve un perrito que era como extraño, a veces como que los perros buscan tener contacto no solamente con sus dueños, sino que son muy sociables y digamos se escapan, pero se escapan a conocer al vecino, se quedan ahí, son extremadamente inteligentes, saben exactamente cómo ganarse la confianza del ser humano. Esta película, ustedes saben, le encanta a mi co-conductor, que afortunadamente ya está conmigo. Jorge, Jorge, bienvenido. Hola amigos, hola Fanny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Justamente esta película de Red Dog, sí la grabaron con un perro real, que es un perro actor, y este perro ha ganado como el Oscar en los perros, que es el Golden Collar Award, y su nombre real es Coco, lo pueden encontrar en internet, ponen Coco, actor canino, y pues ahí le salen todas las fotos de las películas en las que ha participado justamente Red Dog. Y bueno, dentro de la película, como Red Dog cambiaba de dueño e iba a visitar a todos en la comunidad minera, pues tenía varios nombres, unos lo conocían como Red Dog, otros como Kilpie, otros como Espíritu Libre, Blue Tally, Hot Dog, o el perro del noroeste, ¿no? Entonces, este, pues es siempre muy bonito, pues, saber que hay distintas personalidades de perros, hay perros que se quedan contigo toda tu vida, y hay perros que, así, los tienes tres años, y después buscan otro dueño, y pues también tienes que aprender a dejar ir, o sea, si el perro decide ya no estar contigo, y tú conoces a la persona, y está bien, pues creo que también hay que ser menos aprensivo, y pues también dejarle al perro que viva otras experiencias, que no necesariamente, pues son contigo. Claro, claro, ¿qué otra película tenemos? Tenemos una película que, platicaba de esta película al principio, esta película, o sea, trata, se llama El Llamado Salvaje, es de 2020, pero en sí, la película para, antes de realizarse, trae la historia del perro, antes de ser estrella de cine, pues era un perro de la calle, era un perro que caminaba por las calles de Kansas, y justamente una asociación civil, Emporio Animal Shelter, lo rescató, lo rescató de las calles, y lo llevó a un centro de adopción, ahí en el centro de adopción llegó Jessica Steele Sanders, que me parece que es pariente del director que filmó la película, Chris Sanders, y justamente el director, pues quería hacer la adaptación del libro de La Llamada de la Selva, de Jack London, es un libro clásico de 1910, y pues utilizaron, este perro obviamente no era un perro actor, era un perro de la calle, pero utilizaron su imagen para crear la película, entonces, digamos, la película no está actuada por el perro, pero el perro que utilizaron para, como imagen, sí existe, y de hecho tiene millones de followers en Instagram, tiene su propio Instagram, y se convirtió a partir de la película en toda una celebridad, que la verdad es que la película es sumamente conmovedora, inicia en una mansión muy bonita allá en Canadá, de una familia rica, que tiene pues a Book, Book es robado por justamente personas que se dedican a vender perros para la zona minera de Canadá, y la película está ambientada en 1890, justamente cuando era la fiebre del oro en todos estos lugares, por allá por el río Klondik, habían muchas minas de oro, y pues necesitaban justamente perros fuertes, grandes, que pudieran realizar pues trabajos muy forzados, de cargar trineos, de llevar correspondencia, de llevar trineos llenos de cosas, de herramientas, y así es, como pues venden en el mercado negro a Book, y pues de tener una vida llena de lujos, de comodidades, pues se ve forzado a despertar sus instintos del olfato, de vista nocturna, de escuchar, tal como un lobo, o sea, se encuentra en la naturaleza, ve las estrellas, tiene que aprender a guiarse geográficamente por las estrellas, y así es como pues va teniendo varias experiencias dentro de la película, dentro de la comunidad minera de Canadá, y finalmente bueno, pues llega con este actor que te gusta mucho, que es Harrison Ford, y pues la historia es enternosedora, no les quiero hacer un spoiler, pero está muy bonita, y igual los paisajes, los colores que maneja, increíbles. Sí, tiene dos o tres escenas o tomas del perro, en el que tú te das cuenta que es un holograma, evidentemente es una cuestión por computarizado, pero no le resta a la historia, vale la pena sentarse a verla tranquilamente, esa película, entonces sí es una buena recomendación. ¿Viste esta película? ¿Te gustó? Sí, sí me gustó, de hecho me agradó, tío, por eso recuerdo esas dos escenas, donde tú ves y dices, bueno, está computarizado, pero más allá de hecho, la historia te atrapa, me parece interesante, igual, escenarios naturales, la presencia de Harrison Ford, ya actor grande, tiene su valor también, es un tipo muy expresivo, muy adecuado en la interpretación de lo que le corresponde, me parece buena, me parece bien. Pues bueno, dentro del elenco de esta película, El Llamado Salvaje, podemos encontrar el personaje de John Thornton, interpretado por Harrison Ford, Perrault, que es un negrito, interpretado por Omar Sy y Hal, interpretado también por Dan Stevens. Ahí los antagónicos también son, tienen una presencia muy fuerte, muy impactante, porque son personas sin sentimientos, que utilizan a los perros y los golpean y casi ni les dan de comer, y ahí es cuando, bueno, interviene Harrison Ford, el actor, en su personaje de John Thornton, para precisamente rescatar a este pobre animalito Book, y pues lograr que, sacarlo de esa, de ese maltrato en el que lo tienen. Ya, sí, es una muy, muy, muy buena, muy buena recomendación. Sí, es interesante, fíjate que la selección de perros viene, como tú lo dices, desde que nacen, tiene uno que está los observando, la fortaleza física, la reacción, el temperamento, las heces, el tamaño. Sí, hay que tener cuidado en la selección de un perro, porque el cine es eso, es un sueño, es una imagen que te dura una hora cuarenta minutos, dos horas veinte minutos, y de ahí, pues tú te vas a tu casa, y crees que eso es la vida real, vas, compras un perro, regalas un perro, y ya no lo toleras, porque te rompió una planta, te rompió tus libros, se come las cosas. Hay una película donde sale Jennifer Aniston, que cuenta la historia de un perro, ¿cómo se llama? Marley y yo. Marley y yo, una película desgastante, porque es muy estresante, pero es buena, buena la película, Marley y yo, vale la pena. Esta película súper premiada en México, Amores perros, que habla de la historia de varios perros. De hecho, de tres sistemas de perros, el perro de la modelo, el perro de los perros que lo pelean, y quieren sacar dinero, y el perro del vagabundo. Bueno, el perro del vagabundo es el mismo. ¿Ah, sí? Sí, recuerda que hay un choque, hay un choque. Según yo, ese perro se había muerto. No, el vagabundo lo curó, es un rottweiler, el perro se recupera, pero se mata a todos los perros del vagabundo, y él se va con el perro. Está buena la película, no fue ganadora del Oscar, porque en apariencia había habido violencia por las peleas de perros que se presentaron ahí. Hay muchas, de verdad, amigos, en las redes sociales de Fanny, se pueden poner recomendaciones de perros, bueno, de películas de perros, valdría la pena. La foto que estamos viendo ahorita, precisamente, es del perro que vivía en las calles de Kansas, y que sirvió para hacer la película del llamado salvaje. Ese es el perro real, y es una cruza, es una cruza de perro Beethoven, de, ¿qué es este? No es Beethoven. San Bernardo. San Bernardo, pero yo lo ubico por la, la película de Beethoven marcó para mí, incluso un nombre de raza. No, y además hay secuelas, hay varias, hay varias, hay varias películas. También películas animadas, está Supercan originalmente, luego ya sacaron Supercan la película. Hay series de perros que también valen mucho para escalar, por ejemplo, de los años 70. Bueno, los perros, siempre una función especial en el cine. Hay películas de perros también que son asesinos, perros de compañía. Vale la pena hacer una búsqueda de las películas, las pueden compartir en tus redes sociales. Ay, sí, sí, si ustedes dicen, no, tu lista no me parece, yo tengo, yo vi tal película y está mejor que la de Red Dog, que la del llamado salvaje, que la de Hashi, incluso que la de, este, ¿cuál otra dije? Ah, Super, el perro superpoderoso. Perro superpoderoso. Déjenme sus comentarios y para el próximo programa la incluimos igual, la veo, me dedico a hacer la tarea de verla y comentarla aquí en el programa. Y si quieren venir a comentarla, ¿me comentabas? Sí, también escriban en los comentarios. La película que quieren. y claro. Sí, yo te quiero comentar, me preguntaste fuera del aire en la mañana que hablamos por teléfono, que cómo iba la filmación del cachorro lobo. Ay, ¿cómo va? ¿cómo va? Fíjate que la idea era hacer un documental de 55 minutos sobre el cachorro lobo, pero los productores, recuerda que es una coproducción, México, España, Francia, Italia, Alemania, Berlín, Londres y tomaron la decisión de hacer un largometraje, tomaron la decisión de hacer el largometraje del cachorro lobo, entonces nos vamos a meter en las entrañas del origen de este animal sorprendente, luego les vamos a traer unas fotos, una cruza de perro con lobo, el cachorro lobo, entonces, amigos, muchísimas gracias, estoy aquí, su co-conductor, el rostro y Estefanía Franco, La Fresita del Barrio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y no se pierdan el próximo programa porque también recomendaremos películas buenísimas. Nos vemos, hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!